Una multa que hasta yo me ha sorprendido, lo insólita que es. Un hombre no identificado denunció a un agente de la DGZ porque le puso una multa, al parecer, porque tardó mucho en encontrar el carnet del seguro en su vehículo. El hombre hizo la denuncia a través de la red social de Instagram en un video que grabó momentos en que el agente le ponía la multa. Mientras el hombre seguía sus lamentos, la gente le preguntó si deseaba firmar el documento a lo que este se negó. La gente entró, la gente entregó el papel y finalizó el video diciendo que eso es un abuso que se están cometiendo los agentes en el municipio de Llamasá, eso es por allá en la provincia de Monteplata, y que lo subiría a las redes sociales. Estas agentes de la DGZ que multaron a un hombre porque duró mucho para entregarle los papeles. Yo voy a decir algo, yo creo que esas agentes deberían de ser destituidas de la institución por el abuso. Por abuso de poder, claro. Por abuso de poder. Son ingreídas, se creen que porque tienen un poder en la mano de meter una multa, creen que pueden hacer lo que quieran. Eso ni lo creo, yo pienso que eso es como un montaje, una broma porque... Yo creo y entiendo que esas agentes deberían de ser destituidas de la DGZ. Y ya, poner un poquito de más orden con las autoridades de que no se pasen con los ciudadanos. Pero oye lo que ella le da. Quizás haya ciudadanos trabajando y ese tipo de cosas y estas personas vienen a hacer eso. Mira lo que ella alega. Ella dice que porque duró mucho buscando los documentos, lo están multando. Usted puede decir, está bien, dobló en un, aceleró esto con los otros y es más creíble. Sí. Pero usted ponerle una multa porque haya durado buscando, hay que ver si en su reglamento está eso. Yo lo dudo. No, no, pero hay que poner beneficio de la duda, Villalona, porque eso tiene componte, como dice. Entonces hay que saber bien si en las reglas de ellos está eso, es que dure más de los cinco minutos y saca la cédula. Rápido tiene que sacarla en la mano. O usted ve a un amé, lleve la cédula y la licencia en la boca. Sí. Para que no lo multen. En la cosita de arriba, ¿verdad? Donde está el espejo. No, no, ahí dura mucho, fácilmente. Ahí te multan dos veces. Tiene que llevar en la boca que ellos la vean. Ay, ay, ay. Entonces yo pienso que debe haber un superior ahí o que ellos llamen un superior. Claro. Esa es agente porque esto está insólito. Esto está insólito porque usted dura mucho. Bueno, ya yo dije mi opinión. Yo creo que debería de ser destituida, despedida de la institución por ese abuso. Mira, yo estoy de acuerdo con Dóndigo porque eso no va a meritar y que, ah, que vamos a una investigación, a una comisión. Usted tiene que tener disciplina. Usted tiene que tener disciplina, hacer su trabajo, y servirle al país, no hacerle daño al país. Pero te estoy diciendo. Trabaja. Que hay que ver si la regla de la DGC está eso. No creo. Vamos a ver si recibimos de nuevo pronto a el director regional de la DGC para que nos hable de este y otros casos también. Claro. Y muchas preguntas que la gente le quiere hacer. Acuérdate que estaba desconectado el teléfono. En otro momento, sí, que siempre ha tratado un buen trato con nosotros, con el programa Los Osorosos. A ver si lo traemos otro día para responder estas y otras dudas de la DGC, que siempre es una nueva. Siempre es una nueva. Con la pobre DGC, una de las instituciones que de verdad más castigadas y golpeadas por el pueblo, o sea, en cuanto a valoración se refiere. Y mira que la, que, y es una pena porque la DGC es gente buena. Hay agentes que hacen bien su trabajo. Sí, pero que debe explicar inmediatamente pasó esto. El vocero de la DGC debe de no haber salido en defensa de sus agentes y decir si esto está bien o está mal. Aunque esto, aunque esto fue hoy. O sea, ya de seguro. No, no, no. Voy a ver si la DGC. Vamos a ver si la DGC. No, no, eso, eso no fue hoy. No. Eso tiene varios días ya. Ok. Que lo he visto en las redes. Vamos a ver si la DGC, pues, ha dicho algo. Vamos a ver, porque es que... Inmediatamente, inmediatamente, tiene que salir un vocero y explicar esta barbaridad. Dice que porque duró mucho. Bueno, no han dicho nada aquí en DGC. Aquí en la cuenta de Instagram están, no han dicho nada sobre esto. No, 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 está... No, 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 está en otra cosa los muchachos de la DGC. No, entonces no le quieren dar la cara. Ellos hacen la cosa a terror. No le da una explicación al pueblo a terror. No, lo pusieron a mutu y la pusieron. Y yo le saco una multa, te viste hasta viajar. Para que tenga una idea. Bueno. Entonces, esto además sucede aquí. Vamos a escuchar de nuevo para el que llegó. Ya está, está... Está el audio. Todavía no. Ella me está pidiendo seguro, matrícula y licencia. Y yo le estoy entregando matrícula, seguro y licencia. Y ella me está, como quiera, poniendo una multa. Porque supuestamente yo duré mucho para encontrarlo en el vehículo seguro. Y yo lo estoy entregando. Entonces yo quiero que me expliquen por qué es que me van a poner la multa. O sea, yo estoy grabando este video para que las MEC que están aquí que me digan a mí cuáles son las razones por las que ya me están multando y yo le estoy entregando seguro, matrícula y licencia, que es lo que ya me han pedido. Yo lo juré mucho tiempo. Es que no hay mucho tiempo que tú tienes que esperar que yo lo encuentre. Lo estoy buscando en el vehículo y tú lo estás pasando. No me digas que tú me estás mucho tiempo. Cuál es mucho tiempo. ¿Te estás a firmar? No, yo no voy a firmar eso porque es que yo te estoy entregando matrícula, licencia y seguro que están al día y tú como quieras me estás poniendo una multa. Entonces explícame cuáles son las razones por las que tú me estás poniendo la multa. Tú no me puedes decir a mí que me está mucho tiempo que yo tengo que encontrarlo. Lo estaba buscando en el vehículo porque lo tengo en la cabeza y tengo muchos documentos y por eso no lo he encontrado entonces te digo ¿cuáles son las razones? Ok. Lo estoy grabando ahí porque es un abuso lo que te están cometiendo en llamas a un atropello. Esto yo lo voy a subir a las redes. Usted me pidieron a mí, mirenlo ahí, licencia. Yo tenía más de 15 minutos el mismo que tengo que buscar lo que lo estoy buscando. Tenía más de 15 minutos buscando el seguro. Pero claro, usted lo ahí. Y yo no puedo durar tanto tiempo con una sola persona porque tengo que seguirlo. No, usted tiene que durar lo que sea necesario porque usted me pidió matrícula, licencia y seguro y eso yo lo entregué a usted. Y además de eso, usted dijo que se le iba a enviar, que lo iban a enviar por el señor. Ahora, si el señor duró 20 minutos, oye, eso está delicado también, amable. No, no. Tal vez ellas se equivocaron en decir que fue por el tiempo. Pero si ellos lo pararon por algo fue. Sí. También, sí. Porque hay que ser concreto. Él nada más se cogió este pedacito del video. ¿Sabes cómo es aquí? Sí, sí. Siempre ella dicen que duró mucho para el documento. Pero cuando viene a ver, no fue por el documento la multa. Hello, buenas. Salud. Hello. Buenas. Saludo. Mira, el señor tiene toda la regalada y por qué ella tiene que cantarle la cláusula. Eso es con cláusula que se hace. Eso no es así, a lo loco. Entonces ella no le cantó ninguna de la ley y tú me entiendes. Eso es por el ley que está. Y en ninguna de la ley dice que por causa de tiempo usted no puede, tú me entiendes, puede ser una persona. Es así. El señor tiene toda la regalada ahí. Es así. Pero lo que yo me digo, no sé si usted me entiende. No sé si tú me entiendes. No, él se pasó en rojo, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Él se pasó en rojo y ella la paran. Sí. Bien, le vamos a poner una multa porque usted se pasó en rojo. Espérate. Usted se pasó en rojo, présteme su documento. Entonces, el señor seguro duró un tiempo. Voy a decirle un ejemplo. Un tiempo. Y ella se la colocaron como quiera. La multa es lo que yo pienso. Y se malinterpretó con lo del video. Pero, también lo que dice el señor, ella le vieron en el video como estaban decir por qué le están poniendo la multa y detallar el por qué o sea, lo hicieron. Correcto. Porque si ella dice, no, usted está faltando la ley de tránsito, se comió una luz roja y le vamos a poner la multa por la luz roja. Y usted duró mucho también para sacar su licencia y su identificación. ¿Ya? Exacto. Para que no se vea así no mirar el video. Entonces, debemos también, las autoridades deben tener la ley. ¿Tú sabías que para mí la policía, la 106, debe saberse la ley de macro abogados? Claro. Para que se puedan defender porque saben que son los más afectados. De hecho, hay agentes de la 106 de la policía que son estudiantes del derecho. Ahí hay un policía y ese policía está ajeno a la situación. Ese hombre puede sacar una... Ese hombre no sabe lo que está pasando. Oye, una bazooka de ahí, ese hombre está por allá. Son dos compañeras suyas, mujeres las dos y está viendo que está alterado. El ciudadano, póngase ahí. Dije, ¿qué es lo que pasa? Dígame. Y eso no es nada que lo graben. No es nada porque usted no está matando a nadie. Si mire, ah, no, mire, caballero, lo que ella dice, déme un segundo para explicarle lo que ella dice, porque yo era mesero, y el mesero tiene que tener el objeto de la vuelta. Mire, lo que ella está explicando es que ella va a tener que colocarle la multa porque usted duró mucho y la multa suya es por esto y por esto. ¿Y usted ha puesto a usted que el hombre está tranquilo? ¿Entiendes? Pero el policía está por allá y las dos mujeres, una está para arriba y otra. Entonces, debemos buscar tanto la ciudadanía como también a nuestras autoridades, los militares, a DGC, Dios mío. Es que le pusieron el nombre difícil para que la gente no se lo aprenda y como quiera están dando carpetas. ¿Verdad? ¿Verdad?